Se siente, se siente y también es viernes de música, Aixa, su concepto, él lo describe como bohemia experimental y está de estreno. Tiene estreno el primero de diciembre y diez días más tarde va a tener un concierto. Así es, hablamos de Joe Louis, a quien le damos la bienvenida aquí a Noticentro del Amanecer. Buen día. Buen día, muchas gracias por tenerme. ¿Cómo es eso de bohemia experimental? Bueno, yo le llamo así porque parte de mis influencias vienen del bolero y de la música jíbara y después de esa experimentación, de esa cosa genuina que se forma en la bohemia y ahí también se incluyen otras fusiones como el jazz, el rock alternativo y le quise poner así como bohemia experimental porque además implemento la improvisación vocal, que es como viene del performance, que es más callejero. Qué bien, y escuchar eso de un jovencito de 24 años, que le guste toda esa música y que se haya criado también con la música del país, con nuestra música tradicional, pues es de mucho agrado y ver que la quieres perpetuar a través de tu música, aunque la integres obviamente a otros elementos. Claro. ¿Y llevas cuánto tiempo en la música? Pues yo llevo así profesionalmente como seis años, que es desde que entré a la Universidad de Puerto Rico, ya no estoy estudiando allá, pero canto desde pequeñito, o sea, en coros, en la escuela. Y este mes de diciembre va a ser un mes bien importante para ti, porque el primero de diciembre es una fecha importante, ¿estrenas un nuevo sencillo? Bueno, estreno el álbum finalmente, que es Lo Sagrado, estreno el primero de diciembre, que ya es como el cierre finalmente de esa etapa, que es como, incluye muchas canciones que me acompañaron en ese trayecto pues de empezar, ¿no?, la carrera. Y cubre también como que esa etapa de Ciales a Río Piedra, yo soy de Ciales, y de venir de un pueblo bastante conservador donde hay más iglesias que escuelas. Yo siendo homosexual no me da muchas opciones. Un pueblo así como conservador, que es precioso, ¿no? Y pues le quiero rendir como tributo, siendo quien yo soy genuinamente en este álbum, con una crítica también al cristianismo mal practicado, al abuso de poder, etc. Qué bueno que haces la distinción de mal practicado, porque entonces es que generalizamos. Sí, 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 sí. Yo no soy, ¿verdad?, por ejemplo, yo no soy practicante ni religioso, pero considero que a veces los cristianos no practican el cristianismo tal cual se supone que es, ¿no?, que es amar a todo el mundo. Así que pues por eso hago la mención, ¿no? Joe, ¿tienes presentación próximamente? Correctamente. El 11 de diciembre presento el álbum en el Teatro Victoria Espinosa, con toda la banda, la banda onírica de La Puerta Roja, y van a implementar algunos músicos adicionales. Fofé Abreu va a estar invitado especial, que también tengo un sencillo con él en el álbum. Así que pues invito a todos a que vayan para allá el 11 de diciembre. Y viniste con guitarra en mano, así que yo espero que nos cantes algo. Claro, claro. Mira, voy a cantar un fragmento de Canción de Tormenta. No sin antes decirle a la gente que entre a Tiquetera PR. A Tiquetera PR. Ahí es que se adquieren los boletos. Por favor, así que vamos allá. Ayer soñé contigo, soñé y había tormenta, tus besos que extrañaba calmaron mi ansiedad. El temporal no existe porque mis sueños están... ¡Qué hermoso! ¡Anda! Oye, yo le decía a él que no todos los cantantes y artistas se atreven a cantar tan tempranito. No, a esta hora es prohibida para muchos, pero qué bueno que el talento siempre te acompaña. Ya saben, en Tiquetera PR pueden conseguir los boletos de los sagrados. Así que gracias por tenerme. Gracias a ti. Mucho éxito. Mucho éxito. Feliz Navidad. Gracias. Y ahora seguimos con más de esta edición de Noticentro del Amanecer con Giseth y con Jorge. ¡Eso! Y con más música. Sí, me gusta, me gusta mucho.